Este mes en Scania, estamos rematando todos los modelos de celular, checan nuestras nuevas ofertas. Equipos celulares desde 270 pesos con 300 de tiempo aire. Galaxy Ace de 3760 a 3700 pesos. Galaxy Y de 2050 a 1980 pesos. Y el Alcatel de 700 a 600 pesitos. En la compra de cualquier equipo, llávate un regalo sorpresa. Además, todos los protectores y bolsas de la marca Movo con el 10% de descuento. No se confunda, somos únicos y no tenemos sucursales. Nicolás Bravo, número 1, local 6. Scania, telefonía a otro nivel.